Música Hola que tal, bienvenidos a la clase de hoy donde vamos a conocer las funciones armónicas, vamos a ver como están conformadas las funciones armónicas bueno las funciones armónicas están conformadas por tónica super tónica mediante subdominante dominante super dominante o relativa menor y sensible que serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que sería la primera sería do que sería tónica la segunda que sería re que sería super tónica la tercera sería mediante que corresponde a mi la cuarta sería subdominante que sería fa la quinta que sería dominante que corresponde al sol la sexta la sexta sería super dominante o relativa menor que sería la y la séptima que sería sensible estaría conformada por sí entonces así queda conformada las funciones armónicas bueno así están conformadas las funciones armónicas espero que haya quedado claro y no olviden los protocolos de bioseguridad lavarte la tía en las manos y usar el tapabocas cada vez que vayan a salir las funciones armónicas las funciones armónicas las funciones armónicas las funciones armónicas damon�icas el el